Con éxito avanza el hexagonal de fútbol del barrio La Floresta, donde los equipos han demostrado su alto nivel competitivo, dándolo mejor de sí para continuar en la competencia y poder obtener el primer puesto. Freddy García, organizador de este evento deportivo, dio a conocer cuáles son esos equipos que se han destacado y que actualmente se encuentran liderando la tabla de posiciones. Bueno, hasta el momento por el grupo A está liderando la tabla el equipo zarzal, va de primero y del grupo B está liderando el Real Barranca Bermeja. Por el ahora está Jason Rondón del equipo zarzal del grupo A, por el grupo B está Joel Arenas, está Eduard Cavarique de Real Barranca Bermeja. En general el nivel competitivo de los equipos participantes ha sido bastante alto, lo que hace que cada encuentro deportivo se vuelva interesante. Asimismo exige a los jugadores a dar su mejor actuación. Bueno, como se esperaba en este momento en Barranca Bermeja, hay una buena cuna de pelados para exportación, para apoyarlos al profesionalismo. Pero sí estamos invitando a los directivos de Alianza que se den una pasadita por este torneo, que hay mucho talento, bastante, bastante talento para escoger y de pronto reforzar el equipo de Alianza Petrolero. Sin duda alguna en el puerto petrolero lo que sobra es talento. La invitación es para todas aquellas personas que disfruten del fútbol a que apoyen este tipo de eventos que fomenta la actividad física en los adultos.